Bueno, cuarto día y en principio último día, para completar el evento de pociones deslumbrantes. Luego subiré un vídeo resumen con solo las recetas y creo que haré un short también haciendo lo mismo. Pero bueno, vamos a completar el evento y a ver qué tal. Toca hablar con Naida, la segunda frase de Naida, para obtener las recompensas. El problema me ha dicho es que están buscando algunas pociones fáciles de usar en casa y en viajes. Pero yo no tengo tanta experiencia viajando. Sus aventuras deben ser mucho mejores que mis observaciones en el santuario Surastana. Pero puedo compartirles mi conocimiento sobre los materiales. El cuerpo de la rana se agrega una sustancia energizante. Intenta utilizar esta propiedad para crear pociones interesantes. ¿Ves? Nos da la rana a ella. Ya lo sabía ayer. Estoy ansiosa por saber qué podrá crear alguien con tanta experiencia como tú. Ecogemos materiales. Y efectivamente tenemos la rana. Bueno, rana, mineral y dátil. Vale, en teoría... En teoría tenemos esto. En teoría no tendría por qué sacar más materiales. Puedo sacar... Creo que con estos dos materiales ya tendría más que suficiente. Pero bueno, vamos a completar todos los materiales. Vamos a sacar material del login. Para de esto, tenemos el login que bueno, ya está hecho. Bueno, recogemos todos los materiales. Aunque realmente no los vamos a necesitar. Porque solo tenemos que hacer una receta. Pero bueno, no tal. Es hacer login y es un momento. Así que... Tigo, no los vamos a necesitar. Porque solo nos queda una receta que es con la rana. Y ya tendríamos todas las recompensas. Vamos a ir a sacarla. O sea, el ingrediente va a ser la rana. Y habrá que combinarla con un dátil. Mira que será con menta, ¿no? Menta y agua. Puede ser la receta. Pues no. Pues nada, rana. Rana, dátil. Y agua. Pues mira, era... Rana, dátil, agua. La última receta. Y con esto... Completamos... Todas las recetas. Y completamos todo lo del evento ya. Reclama la imagen de cada uno. Ah, puedes reclamar la imagen. Ah, mira que guay. Que guay. Pues mira, también tienes la imagen de... De la... Kusanali. Y la del cine. Esto no lo sabía, mira. Luego las miraremos. Ya tenemos las imágenes. Y aquí no hay imagen, pero bueno. También tenemos completado lo que es lo de las recetas. Que es lo de la... La cusa. Y ya hicimos la que faltaba. Tenemos todas las recompensas de aquí. Y he sintetizado 17 recetas. Pero bueno, realmente con 16 ya teníamos. Y hemos desbloqueado la última receta. La decimosexta. Y al desbloquear la decimosexta. Que es la de la rana. Es la última receta. Tenemos los 2000 moras. Y obtenemos lo de tener las 16 recetas. Que es el ungüento. Todas las recetas. Luego subiré un vídeo con solo las recetas. Porque esto receta, receta. Intentaré de esto. Serán todas las recetas. Haciendo hincapié en cada una. Pero bueno, solo vemos luego. El evento ha estado curioso. Ha estado entretenido. Recompensas decentes. No es muy de esto. Pero ha estado guay. A mí me ha gustado. Este evento es el que pone final a la 3.6. Que da el de dominios dobles que empieza mañana. Y ya está. Y con eso acaba la 3.6. Una versión para mí un poquito... Like. Un poquito decepcionante. En el tema de contenido y de cosas. Y la 3.7 va a ser tres cuartos de lo mismo. Pero bueno. A esperar los eventos de la 3.7. Lo dicho, subiremos el vídeo resumen. Por aquí lo vamos a ir dejando. Como siempre, gracias por vuestro tiempo. Saludos. Y hasta la próxima.